Música Seguimos con la fuerza dominante Por poderes de tambores Regón alegre y siempre palante Traguemos salsa candente Sabor y clave de rumba Para que goce mi gente Aquí no falta melaza que va Y el sol que traigo es de fuego Pa' que muevas la cintura Con la cura fascinante De cantar de corazón No tiene comparación Se olvidan los pesares Siempre palante como un ciclón Mi rumba no hay que la pare Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Digo tú Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare La baila es rico La baila es pobre Traigo alegría Que alegra los corazones Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Pa'l veterano Yo el principiante es el cero Sí Escucha bien no te aguantes Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Pero que buena es mi rumba Mi rumba Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare La rumba, la rumba, la rumba Oye que mi rumba Mi rumba tiene ese lugar Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Que no, 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 no Mi rumba no hay, no hay, no hay que la pare Siempre palante la evolución Mi rumba no hay que la pare Oye Y vuelve El maestro Luis Cortés Con fuerza Luis Conversa Luis Cortés Goza, goza Baila Estás huyéndole al frío Para pago de todo Conversa Luis Cortés ¡Con fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!